Gracias amigos por estar en sintonía. Noticias de último minuto. La Fiscalía de Venezuela, el fiscal Tarek Willensap, ha sido señalado por la justicia internacional por estar violando algunos artículos de derechos humanos a nivel internacional, pero también están hablando de la Constitución de Venezuela. El artículo 285 ha sido violentado por Tarek Willensap. ¿Y qué dice ese artículo? Por ejemplo, que son atribuciones del fiscal allí garantizar los procesos judiciales y el respeto a los derechos y garantías constitucionales. Así él no lo está haciendo con estos inventos que está realizando. Otro es que tienen que seguir todos los tratados, convenios y acuerdos internacionales suscritos por Venezuela. Es decir, no lo está haciendo tampoco. Tiene que garantizar la celeridad y la buena marcha de la administración de justicia, el juicio previo y el debido proceso. Todo eso lo está evadiendo ahora mismo el fiscal de Venezuela. Él anunció la decisión de dos personas más que supuestamente publicaron algunas amenazas contra Nicolás Maduro. Ayer, por ejemplo, la causa R denunció la detención arbitraria de uno de sus dirigentes en Monadas y Tarek Willensap está denunciando nuevamente alguna serie de intentos de sabotaje para no decirlo aquí, pero él está acusando a mucha gente de todo lo que tiene que ver con el brazalete blanco. Señores, Tarek Willensap está a punto. Él está ahora mismo tratando de mantenerse lo más tiempo posible. ¿Por qué? Porque él ahora mismo estaría jugando para dos bandos. Uno es tener que ayudar más adelante a la Corte Penal Internacional, en este caso de Venezuela, que esto va porque va. Y la otra es que le manden una orden de detención a él. La orden de detención se la van a hacer también. ¿Por qué? Porque él fue quien habló con Tarek Willensap en Venezuela tres veces. En la Haya también habló en un viaje en que él se fue casi sin permiso y él sigue en contra de muchas leyes. Entonces, esto, por supuesto, esta denuncia falsa de Tarek Willensap que se une a los de los dirigentes de 20 de Venezuela, todo esto es una práctica que se ha visto en otros países como Nicaragua, por ejemplo. Ellos van arrestando a todas las personas que tengan algún tipo de posición clave en la oposición. Solamente falta, por supuesto, que María Corina Machado, que todavía la dejan de último, pero él también está en contra del artículo 282 que dice que el fiscal debe, sobre todo, organizar la justicia de paz en las comunidades y que él, por ejemplo, no ha estado haciendo eso. Además de que el consejo debe estar precedido, por ejemplo, por personas que tienen que ver como la vicepresidenta Delcy Rodríguez, por ejemplo. Pero lo más que estamos viendo es que aquí hay otro tipo de ley que está, por ejemplo, la cláusula 3, organizar, ordenar y dirigir la investigación penal de hechos punibles para hacer constar su comisión con todas las circunstancias que puedan influir en la responsabilidad de los autores y cualquier tipo de participantes y también asegurarse de los objetos activos y pasivos que tienen que ver con esto. Por supuesto que él no hace nada de estas cosas 5. Él debe intentar las acciones a que hubiera lugar para hacer efectiva la responsabilidad civil, laboral, militar, penal, administrativa o disciplinaria. ¿Por qué no hemos visto que él haya tomado a ningún funcionario? Lo que ha hecho es que ha atrapado a algunos soldados de la FAN que simplemente son un número más para ellos y entonces los han metido ahí diciendo que ellos están también en esta operación que se han inventado desde ahora? Ahora pues ahora también culpan a los Estados Unidos y esto es algo que está violando el artículo 285 y también cuando no hay una responsabilidad civil realmente entonces sucede lo que está sucediendo. Entonces Tarek William Sala tiene peor porque él es el que tiene que rendir cuentas por la ley en teoría al Estatuto de Roma, a la Haya, a la Corte Penal Internacional y él es uno de los que va a tener que ser interrogados. Él es uno de los que también va a ser culpables, o sea lo van a capturar, lo van a tener que enviar allá y va a ser uno de los acusados. Culpable no se sabe hasta cuando salga el juicio, ya se sabe que hay tres juezas que son las que se van a encargar de esa parte y el fiscal Tarek William Sala sabe que es su, vamos a decirle que es su par pues, Karim Kahn, el fiscal de la Corte Penal Internacional le advirtió mucho lo que estaba haciendo, le advirtió que no podía hacer esto, que tenía que tener mucho cuidado con estos hechos punibles y que él era quien tenía que hacer estas cosas. Entonces algunos dicen, pues nosotros tenemos alguna información de que se cree que estos serían los últimos pasos que está dando el fiscal de Nicolás Maduro, porque después de esto, apenas que vengan estas órdenes de comparecencia, él aparentemente podría irse a una embajada, se ha dicho a un consulado para posteriormente tratar de irse a otro país, porque incluso él podría traicionar a Nicolás Maduro. Y solamente con el hecho de que él pudiese traicionar a Nicolás Maduro al tener todas las evidencias, todas las pruebas mayores, o sea, hay ahí suficientes pruebas para que sepan. Pues no es lo mismo una confesión que las pruebas de 9000 víctimas que han sido, han sufrido violaciones de los derechos humanos y de detenciones arbitrarias, etc. Y de muchas otras cosas que no podemos mencionar aquí, pero ya ustedes saben todos estos maltratos que se han estado dando. Entonces todas esas cosas, cuando se vayan a condensar en estos cargos, viene un juicio. Entonces ahí veremos quiénes están o no de verdad para ayudar al régimen o si el régimen los va a ayudar a ellos. Nicolás Maduro, ¿qué tal si hace un trato antes? Entonces el fiscal Tarek William Zapp está midiéndose ahora mismo, él está viendo hasta dónde puede llegar, pero él sabe que tiene algunas semanas, tiene algunos días para ver qué es lo que va a hacer. Y eso sí, él no está jugando al doble espía todavía, pero probablemente lo podría hacer. En este momento no, pero cuando Nicolás Maduro lo sospeche, vamos a ver cómo lo cambian, cómo lo inhabilitan de fiscal, cómo lo guardan como al Tarek El Aizami. Lo guardan y lo tienen en otro lugar y ahí nos vamos a dar cuenta realmente que ese señor lo tienen vigilado porque es un peligro para el régimen de Nicolás Maduro, ese señor. Y Nicolás Maduro es un peligro para todos los otros del régimen que están realizando este complot, están realizando este tipo de capturas que no son legales y que han realizado todas estas violaciones de los derechos humanos. Todos ellos pueden volverse enemigos de Nicolás Maduro si Nicolás Maduro aceptara entonces una especie de, sería como una delación. Él cuenta las cosas, pero también la puede contar otro y también está un padre Leon López. Ahí está Estados Unidos entonces tratando de disparar por todos lados de manera simbólica para ver a quién le pueden apuntar el miedo este que pudiese haber. Porque la Corte Penal Internacional señores, esto es una cosa de 123 países, no de un país de Estados Unidos en donde le tienen órdenes de captura a Diosdado, a Maduro, a un pocotón de gente. Pero esto es otra cosa porque estamos hablando aquí que Tarek Williams va a tener que decidir de qué lado se va a tener que poner o se hunde con todos o se salva a él o se hunden todos y cuidado que se salva a Nicolás Maduro. Eso a él ya lo pone en una situación bastante peligrosa que en cualquier momento vamos a ver su renuncia, una desaparición así como la de Alex Zapp, que se vaya de viaje, coja vacaciones o que en el peor de los casos se meta a una embajada. Para decir que no está en el país y luego entonces pasarse a otro país. Eso es lo que ahora mismo estarían pensando. De hecho, la oficina del director nacional de inteligencia de los Estados Unidos que emitieron un informe desclasificado sobre la evaluación anual de amenazas que tiene que ver con Nicolás Maduro. Entre esas partes se está hablando sobre eso. Esos son los primeros que caen. También un Padrino López, pero Padrino López es como una figura más que sabe mucho, pero hay gente que lo ordena por encima de él. Un Dios dado cabello a veces ordena por encima de él. El fiscal Tarek Williams es el que tiene cada evidencia, tiene fotos, tiene de dónde han sacado todo. Ahí lo vemos haciendo el papel de lo que hacía antes un Jorge Rodríguez, ¿verdad? Pegando panfletos y WhatsApp y cosas así. Ellos creen que la justicia es así. Si fuese así, entonces no hubiéramos tenido que esperar tres apelaciones que hizo el régimen de Nicolás Maduro a la Corte Penal Internacional. Entonces lo vamos a estar viendo en cuestión de días, ¿verdad? Porque se está poniendo muy candente lo de la Corte Penal Internacional. Esto va para la etapa 3 que todo el mundo estaba esperando. Después de esto viene una subetapa y otras cuestiones que tienen que ver con la presunción de inocencia, la de los cargos, de que si hay que darle una garantía que puedan salir o no, o si tienen que mantenerlos detenidos. Todas esas son según las leyes del Estatuto de Roma. Pero aquí estamos viendo esto y él lo sabe perfectamente muy bien. Tarek William Saab lo sabe, conoce las reglas y podría entonces en algún momento tener algún tipo de patrás, pero siempre puede tener una oportunidad. Pero mientras esté deteniendo a la gente con estos cuentos, está cometiendo una cantidad grande de violaciones a leyes, tanto de la Constitución de Venezuela como también de las leyes internacionales. Así que usted díganos qué opina. Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal. ¡Gracias!